La unidad de niños con quemaduras del Hospital Nacional de Niños y los servicios de pediatría de otros establecimientos de salud de la Caja Costaricense y Seguro Social reportan gran cantidad de niños víctimas de fogatas, líquido hirviendo y artefactos eléctricos en este inicio de años. Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población para que extremen medidas en sus casas y se revierta este preocupante panorama. Según reportaron en el Hospital de Ciudad Neyli, se atendieron dos niños por quemaduras en los últimos días. Para el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, esta situación llena de dolor a las familias costaricenses y a nivel institucional. Demanda muchas veces duplicar esfuerzos para ofrecer atención a todos los menores que sufren quemaduras en las diferentes comunidades del país.